¡Sí! ¡Deliciosa! ¡Alto! ¡Me siento restaurado! ¡Mi fuerza regresa a mí! ¡Ya basta! ¡Déjame ir ya! Ahora, muéstrate. ¡Te haré mil pedazos! ¡Maldición! ¿A dónde fue? Al alimentarse de Nanami, se fortaleció. La oscuridad se expande. Debo encontrarlo pronto. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿La enfermería? No recuerdo nada. Excepto la calidez se tomó al abrazarme. Sentí mucho miedo. La oscuridad invadió mis manos. No puedo eliminarla. Viajero, ¿qué te sucedió? Estás bañado en sangre. Ven. Limpiemos esas heridas. No te angusties. Yo te protegeré ahora. Recuerdo estar en un estado terrible cuando conocí a Mikage. Pero no recuerdo bien por qué estaba bañado en sangre. ¿Dónde está Ami? Aquí, Nanami. Me alegra que estés bien. Sentí miedo. ¿Qué sucedió? Me atrapó esa cosa maligna de la biblioteca. Pero ya me siento mejor. Solo me hizo sentirme algo enferma. El doctor dijo que me sentiría mejor si me recuesto y me relajo. ¿Cómo consigues tanta energía, Nanami? Ya sé. Tú eres muy especial. A mí. Lo lamento. El talismán no sirvió. ¡Qué vergüenza! Pasan tres días y hay un desastre. Sale del cascarón y mira lo que haces con el Shikigami. Acabarás con mi reputación de gronzi no don. ¡Ay, uy, 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 uy! ¡Señor Otajito! ¡Te dije que succionaría tu energía vital, niña! Todo ese miasma que absorbió lo hizo enfermar. La producción masiva de tus talismansuchos no permite que sane. Y lo mismo con esa pobrecita niña. Si vas a involucrarlos, al menos responsabilízate bien. ¿Qué habría pasado si Tomoe no llega, eh? Lo siento. ¡Intentaré hacerlo de... Deja de hacer esos talismanes. Solo harás garabatos y desperdiciarás tu energía. ¡Pero Otujico! ¡Solo sé hacer eso! Ya me di cuenta. Por eso. Piensa en este Shikigami como un talismán. Tu deber es nombrarlo. Y ese nombre se convertirá en su habilidad. Eso te va a permitir cumplir tu anhelo más profundo. Dime. ¿Cuál será su papel en tu vida? ¿Cuál será... ...su papel... ...en mi vida? Es un poder tenso. Y ese olor a sangre... ...es una pesadilla. Si no hago algo, me matará. Mamoru. Su nombre significa protector. Él va a evitar que nos lastimen. Por eso su nombre será Mamoru. El niño protector. Oye, ¿a dónde vas? Su trabajo fue asignado. Lo nombraste y eso lo curó. Ahora es tu turno. Haz tu trabajo, Nanami Momosono. Increíble. Hay un camino. El lúzara va bajo él. Purifica. Él purifica todo. No muere. Ben. Ben. Ven, yo te protegeré ahora. Es una barrera contra el mal. Tomoe, ¿viste eso? Fuimos Mamoru y yo. Estamos muy conectados y sincronizados. ¿Mamoru? Sí, así lo llamé. Otohiko me enseñó cómo trabajar con mi Shikigami. Me salvaste de nuevo, como siempre. Gracias. No, te equivocas. Ahora fue al revés. Aprobada. Está decidido, irás a Izumo. Ten mi mente, la luna ya salió.